¿Cuántos años que usted vive en Renca? 62, estamos equivocados, casi 60 años en Renca, ¿no es cierto? Sí. Entonces, 58 años para ser más exactos. Bueno, le queríamos también preguntar, ¿hace cuánto tiempo que usted está ligado al deporte en Renca? 50 años. 50 años, o sea, usted llegó a Renca y al poco tiempo se vinculó con el deporte. Sí, me vinculé en el Caupolicán de Renca. En el Caupolicán de Renca. O sea, usted llegó al sector de la matugana. Matugana, ahí mismo donde estamos. Ok. También quería hacerle otra consulta, don Heriberto. Y esta dinámica de la conciencia social, ¿de dónde nace en su persona? ¿Qué lo motiva o qué lo lleva a tener ese vínculo con los más necesitados, con la clase obrera? Yo creo que eso nace porque uno tuvo mucha necesidad cuando era niño. O sea, vivimos, creo que los que nacimos en este país, que queríamos tanto, vivimos en pobreza. Entonces, ahora hay que pasar esta cosa. Yo creo que aquí hay alta gente que se ha vuelto... Uno siempre ha tenido la gracia de ayudar, pero muchas veces tampoco se alcanza la solicitud. Hemos ayudado a la gente. Pero ahora se ha dado la ordenada con nuestras asociaciones históricas, con nuestros dirigentes, nuestros presidentes, nuestros secretarios, nuestros tesoreros. Nos hemos unido más que nunca, creo. Y eso lo ha parecido hasta con la gente que está. Esa gran fuerza sigue luchando. Yo legalmente igual me siento cansado, ya tengo 73 años. Pero tengo gente que me da balón, como son los otros dirigentes, como ustedes. Como mi reciente Oscar Lea, que tiene mucho menos años que mí. Uno se lleva energía y a donde es un nieto, sus hijos. Porque al final esto es una necesidad mundial. Y nuestro país creo que se nota mucho más que acá. Yo lo único que quisiera, sí, sinceramente, en alrededor de la gente, ojalá el día y mañana nos podamos mirar todos los ojos bien. Que esto sea una realidad. Que no sea una mentira ni de la gente grande, ni de los poderosos, ni de los menos poderosos. Sino que sea una verdad que hay gente que ha cambiado. Porque nosotros siempre estamos viviendo en el límite. No los sobran ni los falta nada. Pero más los falta que los sobran. Y al que les sobra, no sé si mañana irá a cambiar la actitud que hoy día, porque muchos dicen que han cambiado. Pero me gustaría ver a la verdad, sobre todo en el reloj. Porque Renca, los años que llegan, creo que hoy día recién estamos consiguiendo algo. Y gracias a la lucha de los dirigentes. Y de todos los dirigentes, de los clubes, de la asociación, de todo. Se han luchado para llegar a algo. Todavía no se llega a nada. Estamos con un pie. Jugamos casi 45 años en la tierra en Renca. Y nunca más tenemos nada. Dios quiera que vivía o saliera algo. Importante para dejarle a nuestros ministros y a nuestra gente. Porque este es un conjunto de cuantos dirigentes de asociación, como dirigentes de clubes. Los que están al lado de la palestra. Yo creo que eso es una cosa más importante. Lo último que quisiéramos preguntarle es, ¿qué ha significado para ustedes, a esta altura del partido de su vida, verle la cara y el rostro a las personas que durante estos cinco meses, porque entendemos que ustedes partieron el 28 de marzo y que durante estos cinco meses ustedes han podido encontrarse con ellos y tener una conexión. ¿Qué ha significado para ustedes, a esta altura del partido de su vida, encontrarse con esa gente? Yo creo que ha significado mucho. Porque ver esos rostros de alegría cuando les dan las gracias por algo que no debieran de dártela, por algo que debería estar el país, pendiente de esa gente, en la cual estamos un grupo de gente y con los presidentes de los clubes que también aportan mucho. Pero aquí lo que uno ve, lo que yo veo, veo en muchas mujeres, pocas las que llegan, pero veo el rostro de mi madre, veo en los viejos el rostro de mi padre y son cosas que emocionan. Cuando a uno le dan las gracias y dicen que la comida está rica, es un orgullo. Yo nunca había participado en una olla como una, ni siquiera en el 73. Yo estoy lleno de vida y creo que el día que me mandé una cancha es cuando esa pata se va a morir. Porque aunque ande con las piernas apenas, a mí lo que me gusta es estar en una cancha y este folclor del deporte me gusta. Y como bien dijo el presidente nuestro, que si no voy a bajar a la plota, lo íbamos a cambiar por lo que estábamos haciendo, por el folclor de la comida, de estar con esa gente que necesita tanto. Dios quiera que esto termine luego y que no tengamos que mañana volver a hacer un nuevo mundo. Que la gente no vive tan necesitada como vive hoy día. Nosotros como deportistas no podemos hacer nada contra las autoridades grandes, pero lo que podemos hacer es llegar el cariño que le estamos dando cada día sábado siguiente. Yo durante los cinco días de la semana hasta el día de la semana espero que llegue el día sábado, se lo digo de todo corazón. Pero mirando a los ojos a muchos dirigentes deportivos quisiera decirles que el día de mañana nos miren de verdad a los ojos pero con sinceridad. Y el que no está con nosotros, que no esté, no. Pero la gracia es que el que está, que esté de verdad. No inventa estar sino que no está. El sinismo es una de las cosas que más me molesta a mí. El golpeo de espalda sin cariño no tiene gracia. Por eso a mí me gusta el abrazo de la persona que tiene un abrazo de verdad y eso es lo más lindo que es. Y para terminar decirle a toda la gente, decirle a toda la gente, de Renca, especialmente Renca, que no crea que los dirigentes antiguos golpearon alguna puerta. Los dirigentes que golpearon puertas son estos que están trabajando hoy día. O sea, yo sé quien sea. Porque en tres años, cuatro años se consiguieron, pero se consiguieron en cincuenta años. Y Renca tenía que haber tenido cancha en pastaje muchos años atrás. Pero Dios quiere que hoy día la tengamos, que seamos felices y la tengamos. Pero vuelvo a repetir, quiero que la gente nos mire a los ojos, de verdad. Ojalá este haya sido un cambio real, por todo lo que ha pasado. Porque a mí se me murió por el corajino un familiar de una abuela de un nieto mío, por parte de papá. Igual uno lo siente, también le toca a su gente. Yo no quisiera que le toquen a su gente. Y yo no, nadie está salvo hoy día. Nadie está libre de que los toque esto. Pero morir con dignidad, muchachos. Eso es lo que más quiero yo en el fútbol, de Renca, morir con dignidad. Y decirle a todos aquellos, para terminar, a los últimos aquellos que tienen tanta estupidez por redes sociales, que digan lo que sienten pero lo oigan de corazón. No es crían tanta múbrica. Porque en la vida, lo más lindo que hay es respetarse y quererse. No nos puede caer mal cualquier persona, porque es la forma de vida nuestra. No nos pueden caer todos bien. Pero no podemos poder hacerle a la gente. Gracias por estar feo. Gracias a usted, doctor. ¿Tú es bueno, no? Sí. Gracias.